Bueno señores, muy muy buenas tardes, días, noches, en el lugar en que usted se encuentre. Definitivamente lo que está pasando en Estados Unidos con el socialismo, con el Partido Demócrata, pues no tiene ningún tipo de límite. En esta ocasión hemos visto como en las escuelas públicas de Chicago, que es un estado totalmente, totalmente socialista, bueno, demócrata, en las escuelas de Chicago darán condones, ojo con lo que estoy diciendo, darán condones a los niños de 10 años. El Departamento de Salud Pública de Chicago proporcionará condones sin costo alguno en un esfuerzo continuo por mitigar la prolongación de enfermedades de transmisión sexual, incluida la infección del VIH y los embarazos no deseados entre los estudiantes de las escuelas públicas. Imagínese usted esta vaina, tenaz, ¿no? Los niños desde el quinto grado pueden comenzar a recibir preservativos gratis en las escuelas públicas de Chicago sin el consentimiento de sus padres en este año escolar. ¿Qué tal esto, señores? ¿Qué tal esto? Las escuelas que enseñen desde el quinto grado en adelante deben mantener un programa de disponibilidad de preservativos y las escuelas públicas de Chicago brindarán orientación sobre la notificación a los padres y el acceso a los preservativos por parte de representantes escolares aprobados. Decían hasta el mes de diciembre el Departamento de Salud Pública de Chicago proporcionará estos preservativos sin ningún tipo de costo alguno en un esfuerzo continuo por mitigar la propagación de enfermedades de transmisión sexual y el VIH y obviamente los embarazos no deseados. Esto significa casi todas las escuelas públicas de las más de 600 escuelas de Chicago tendrán preservativos, informó el Chicago Some Times. Dijo también lo siguiente, los jóvenes tienen derecho a información precisa y clara para tomar decisiones saludables. Dijo Kenneth Flux, un pediatra empleado por el distrito escolar al periódico de Chicago. Sin embargo, un defensor de tráfico advirtió que la nueva política está ayudando a los niños a que entren antes de tiempo a una vida muy activa y ustedes saben de qué me estoy refiriendo y esto está en contra de cualquier ley. Esa es la información que tengo en el momento. Déjame en los comentarios qué opinas de que en las escuelas públicas de Chicago estén entregando preservativos a los niños de tan solo 10 años. Yo no me imagino esto, pero bueno, eso es lo que está pasando en los Estados Unidos gracias a los demócratas y a la política liberal de este partido. Nos vemos en el próximo video. Gracias por estar acá.